Hoy nos encontramos en el interior de Futecra, que es el tratamiento de carnes, uno de los distribuidores más importantes en la ciudad del Alto. Hemos realizado la limpieza porque la manipulación de alimentos, la limpieza y desinfección es importante desde el inicio, desde los utensilios, la maquinaria que se utiliza para realizar ese trabajo. Hoy estamos en un primer ambiente, el principal, estamos contando con tres ambientes más para realizar el lavado y fumigado correspondiente. Con el fin de reducir todo tipo de microorganismos que son dañinos en los alimentos, en este caso uno de los alimentos que se va a proporcionar más para estas fechas son los lechones.